Estoy rumbo a Montevideo, quiero reconocer el campo de juego antes de llegar con la obra. Necesito que alguien me reciba por una vez. Sí, soy yo. No lo puedo creer, acabo de llegar a Montevideo y me estaban esperando en el puerto. Gracias, señor. Acá vienen por ahí artistas internacionales a hacer teatro. Me enteré que vienen los de la pareja del mundial, ¿viste? Los de la pareja del mundial, ¿quién? La pareja del mundial. ¿No te acordás en el mundial, el video ese que hicieron? El del casamiento. Ah, está. ¿Te acordás cómo era? Sí. Que decía que no iba al partido porque se casaba. Se casaba. ¿Eh? Que fue bien ese video. Que fue bien, ¿no? Sí. Y parece que vienen a hacer teatro. Moria. Moria también. Fíjense. Acá estamos. La cara de boludo que tengo en esta foto. Perdón las molestias. Te estoy haciendo un reconocimiento del campo de juego nomás. Acá vamos a estar. Hola, buen día. Muchas gracias por todos los mensajes lindos que me están mandando. De repente se me acercó uno de los chicos del hotel. Me trajeron una tortita. Gracias. Que la voz's bueno. Que la voz's bueno. Que la voz's bueno. Sala llena, mil personas, metimos hoy acá, me lo puedo creer, por favor. Y estoy grabando este video. ¿Sofobis? Gracias. ¿Te molesta que hago videos? No. Yo hago videos para las redes sociales. Sí. Yo hago videos de humor. De humor. Hice los del mundial, eso es la pareja del mundial. Ah. ¿No me reconocés? Mirame. ¿Cómo se va a casar ese día? ¿No te acordás? ¿Te acordás de ese video o me estás mintiendo? No, no, pero... Se hizo viral, se hizo viral en todo el mundo, eh, te digo. Se revecería Mastra, aquí se fabrica la magia. Me van a traer lúpulo y yo voy a tirar acá porque voy a hacer la cerveza desinfluencer. Acá tenemos el lúpulo. Fijate como cae vos, eh, no te pierdas este momento. La cerveza que están sacando ahí es para mí. ¿Qué me traes acá? La que tomaste anoche. Ah, está la Strong. Tiene 7,5 de graduación alcohólica. Quiero decirles que es la mañana aquí, eh. Son las 10 de la mañana. No, 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 no. Después de varios días solo en Montevideo haciendo prensa, llega José. Me estoy esperando. Al cartelito. ¿Hay gente que no nos sigue acá? A ver, ¿quién no nos sigue ahí? No tengas vergüenza, no le vamos a hacer nada. ¿Vos me seguís? Quiero, ¿me conocí ayer? ¡Nos conocimos ayer en la calle! Sí. Es verdad. Los que no nos siguen, vinieron porque alguien los trajo. Sí. Claramente. O sea, te trajo alguien, bueno, gracias a los que trajeron, a los que no nos siguen. ¿Por qué? Nosotros con eso podemos pagar los pañales de Rita. Vamos. Estamos en Uruguay, con una sala... Esto no es normal, por hecho. Hay que disfrutarlo y nos vamos a quedar acá un rato largo viéndolos. ¿Ya? Aplausos. Claro. Aplausos. Gracias, Uruguay. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Uruguay. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo? ¿Es Peseto o Pechetto? ¿Cómo es Peseto o Pechetto? Peseto. Bueno, acá dicen... Peseto. 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 Acá es Peseto. ¿Vos no están conmigo? ¿Yo digo Pechetto? No, allá no, ¿eh? Ustedes no pueden jugar a nadie porque ustedes dicen septiembre, ¿está? No ponen. Por favor. Falta una letra, loco. ¿Cuándo no es eluguayo, un poco? Sí.